¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no quiero el air fryer. Esto quiere decir que es más rápido, pero vamos a ocupar. Vamos a ver, el air fryer será muy rápido, todo lo que tú quieras. Pero eso no deja de ser una resistencia la misma que tiene tu horno. Yo creo que para tapas congeladas sí. Puede que sea más económico, porque es más chico y necesitará la mejor potencia que el horno. Y son menos litros que calentar. Pero te creas, porque supongo que el tirón no tiene que dar igualmente. No es lo mismo, una resistencia para el tostado este que para el horno este grande. Porque es más chico. Con que imagino que gastará menos, ¿vale? Pero ya digo yo que a mí no me compensa eso. Yo como voy a poner una air fryer. Si después, cuando tengo que poner esta pandejita, tienes que poner tú. Por lo menos cuatro. Y en la casa tampoco pesamos mucho. Tampoco como... Pero yo creo que con las papas sin natural, tiene que tardar en hacerse. Que tiene que tardar en hacerse. Porque la temperatura que coge el aceite... No, porque la air fryer no tiene aceite. Por eso te estoy diciendo. Que es aire. No sabemos, ¿vale? Que alguien se manifieste. No sé. Es más caro o más barato que todo el mundo. Salen las patatas normales. No las congelas. Sino las papas que tú las peles y las metas ahí. Esa es igual de crujiente que frita. Esa es mi Duba. Esa es mi mujer. Que está por ahí. Es que mira. Vale. Llevamos un poquito tiempo yendo al Costco. Pero... Nos quedamos sorprendidos. La última vez... Las primeras veces que fuimos nos quedamos sorprendidos. Porque hay gente que es que... Se llevaba dos y tres air fryer. El carro es lleno. El carro es lleno. Los carros llenos. Y vamos. Que no es que costara barato. Era 59 euros. Era más o menos. 60 euros. 60 euros. Vale. Vamos a poner. Es una baja de unos 50. Ah. Este luego lo van a bajar. Pero es que había... Yo que sé. En la calle habría a lo mejor un... 3 o 4 panel. Y la gente por el Facebook preguntando. ¿Cuándo lo haces? Ay. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? Es que yo no sé. Está gente loca. Voy a poniendo. Claro, vamos. Había unas colas. Yo más me acuerdo que este día fue el que... Cuando fuimos que estaba abierto para... No sé, para la mitad. O para un día de prueba. Sí. Y las colas daron la vuelta a todo el... Este. Todo el coche. Sí. A... Al supermercado. Que llegaba... Es que sí, es verdad. Lleva la vuelta a dos pasillos. Lleva la vuelta. No te vayas, no. Que tú tenés para... Te vas a freír. A dos pasillos, vamos. Ahí está. Ya no lo hemos visto más a finque. No. Ya me imagino que en Navidad lo que tomaremos otra vez seguramente. Que la gente ahora le ha dado más también. Buenas a todos los que me estareis dando. Gracias a todos los que me estareis dando me gusta. Y a todos los que estais entrando. Ahora. Vale. Y como ya comentaba, vamos a hacer hoy un pollo super cocinado que ya está hecho. Lo vamos a calentar. Que ya hay cosas de Halloween. Ya hay cosas de Halloween. Ya hay cosas de Halloween. Bueno. Claro. Es que no nos va a comprar el de Halloween. Tendrás que prepararlo. Pero estamos en Agosto. Da igual. Aparte de si tiene una marca extranjera. Y allí es más... En América es más solano de Halloween. Hombre es un tío. Y conoce. No está... Ahí te he ido. ¿Dónde? Adentro. Tengo que irme a picar. Aquí otro, ¿no? Mezca. Vamos a llevar esto. Para tirar. Yo sé. Esto que lo vamos a tener que utilizar de coco. Tantas papas que estamos haciendo. Últimamente. ¿Y qué? Hay que guardarlas ahí. De abono. De abono para las plantas. Pues echárselas allí a los árboles del campo. Siempre. ¿Por qué? A los árboles del campo. Para llevar las patatas al campo. Vale. La patata no. No. A ver. La... La canatura de patatas. Las montas de patatas. Eso es orgánico todo. Uy. Esto tiene que esto que bubea un poquito. Porque no ven ni los corazones ni siquiera. ¿Vale? Veo que me está dando me gusta. Y se ven a aparecer y demás. Pero no se ve. ¿Ves? ¿Ves que se lo entero? Sí. Pero yo no se dé mucha cuenta esto. A ver. ¿Pero que vamos a hacer las patatas o... No. Las corto primero. Las corto. Coge ya el escurrido ropa. Venga. Acuérdate. Hay que comprar bols de colorín. Bueno, pues... Es que no se ve lo que hay dentro. Pues esta tarde va. No sé si quieres. Pues muchas gracias por darme me gusta. Pero me refería, ¿vale? Es que a nosotros cuando hacemos... Cuando se hace un directo. Arriba a la izquierda. Aparece la cantidad de preguntas que lleva acumulado en Live. ¿Vale? Mira. Tenemos hasta una hormigilla por aquí. Ya estamos de hormigas. Hasta... Ya hasta los mismos. De verdad. Soy el Juanito. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Vale? Que lo que... A lo que iba Juan. Que a nosotros... No está de arriba a la izquierda. ¿Vale? La cantidad que me gusta aquí. ¿Vale? Y está cero. ¿Vale? Lo raro es eso. Que es que está cero. No sabemos por qué. Pero a mi... Ah, por ejemplo. Aquí también. Quizá hay las personas que te están viendo. Sí. Pues me salía dos. Y se quedaban dos. Tres. Y ahora me salía aquí un montón de gente. Es que no está... Tampoco hizo muy... El primo Juan. Está bien. Sí. Pero... Ahora veis que lo está cortando. ¿Aquí no podéis poner la izquierda mía? Si no, ponéis para allá la cámara. Pues de ahí... Pero amor. Le podíais hacer una llamada. Si queréis hablar como va. Ahí también, ¿no? Sí. Mami, aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí. Vien a pedir. Es como yo. Vien a pedir juego, mi niña. A mí me sale que tiene 1200. 1200, pues... Es que, ya te digo, a mí me salde cero. Sí. 1200 nefes las de 0. Eso, dices. Lo mis 2Ж. A mí me salde cero. 1200 weather. Ah... Ya no. Es que lo vamos a dar. Hay. ¿Enferiado, mi chupera éjual? Ahí. Tuve que de pollo Es lo que hay Esto te gusta, hombre Esto te gusta porque te gusta tanto la carne No te echas de menos, Ale En el directo Hasta el abuelo preguntando por ti El abuelo preguntando por ti O buen de ayudante Que no es la que me lio Anda, tráeme mi móvil Esta aquí, Aria Mira, vamos a mandar al abuelo Para que lo vea Sí, me ha traído el abuelo O Juan, mandáselo tú Esto, Juan El abuelo lo tienes en esta historia Sí Yo te mando por WhatsApp El enlace Queda a compartir Algo hace y se lo manda el abuelo Toma Ya me he enviado Los cosilletas Claro, porque lo he instalado ¿Eso? Ya está instalado la juego A ajo A ajo Tu, con los olores de que el farazo está... A ajo Me he enviado el ajo Venga ¿Qué pasa yo? Ah Y vas a enviarlo a tu padre ¿No te parece? A lo mejor tú te imaginas A lo mejor es la cantidad de gente que está en el layer de simulado Lo que está en el, como te puedo decir De motivación Bueno, a mí me tiene 14 Sí, a todos los que no Pero te sale la cantidad de me gusta No No, porque yo es que a mí me sale para añadir No Aquí arriba Mira, a ver, 100.500 te sale, te estoy diciendo Ah A ver, lo que ha dicho es Juan ¿Y cómo le manda el corazón? Dándole doble clic en la pantalla Ah, vale Es con corazón A Juan, tu tía Con la nueva tecnología Ya está en mayo Ah, yo no me puedo estar en mayo Tengo la tecnología Vale ¿Cómo se nota que está solo el cuchillo el otro día? Hombre De verdad Que alegría No te iba a haber puesto mi madre también A tu madre, ¿para qué? Que lo vean juntos No Porque si Cada uno hay una puta y el otro Ahí Vale, la he puesto otra nueva porque Primero que es más sencillo ¿Vale? El segundo No me fío Porque estaba un poquito grandita Mira, la voy a mandar a la gafas No Ay, 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 ay Valerioso Mira, me ha manchado esta la gafas ¿Te hemos tirado? ¿Posible? A la abuela, a la abuela A mi madre Que voy a cambiar a todo el mundo A todo el mundo A la gafita que me ha mandado choc A todo el mundo Como diría que A todo el mundo Juan Ahí Este es la mano de la puerta Y esta por la mitad Que es muy larga Uy, 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 mira que malamente he cortado este Un poco Un poco A ver, para que lo ve Como decía ella, ¿no? El otro día Que todo tiene Todo lo tiene Todo lo tiene en la cocina Ya, este truco Te lo coge A la otra hermana, ¿eh? Sí ¿Y qué quiere? ¿Qué te pasa? Te creo que hay jugador En la escuela Dice la hermana que lo busque Venga, la hermana que lo busca Porque ella sabe ya escribir Y leer Venga Ya no he visto Dice la hermana Ya me ha estado Dice la hermana ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? A la Yolanda también Hola, Yolanda Está por aquí Y la Mari también A ver, Carmen Mismo, está por aquí escondida ¿Eh? ¿Qué quiere? Le doy un poquito Ay, Dios mío Estas patatas chicas Tú, es que tú te crees Que esto se puede pelar Otra vez ¿Te lo digo otra vez? No Pues ya es lo que queda, ¿eh? Son todas chicas Hola, pues Yolanda, ¿te acuerdas del pollo A la barbacoa? Ay, no sé si lo has probado ya Eso lo digo yo Ah, todo esto Lo has probado ya el pollo Nosotros lo hemos congelado Vale, lo congelamos Y lo estamos haciendo hoy Vamos a aprovecharlo Que sí Mami dice que sí En el horno no lo tengo Venga ya Hoy tienes en el horno El pollo de la barbacoa No me lo creo Vamos a ver Es de mucha coincidencia Es que hoy está Lo tengo que ganar de la pena ¿Tú te acuerdas El otro día Que hicimos el de las costillas El directo Vale, el directo Hicimos el directo de las costillas Y la No sé si era Una mujer mayor No me acuerdo el nombre Pero ya me estaba diciendo Que todo el mundo Estaba haciendo costillas Ah, es verdad Porque después me extrañaron A mí Un montón de recetas De costillas Sí, bueno Pero eso es normal Porque estaba tú viendo Mi directo Y si puse costillas En el título Pues eso te lo coge el arborismo Y enseguida Te muestro lo que Evidentemente O supuestamente Quiere ver Pero que nos dijo eso Que todo el mundo Estaba haciendo costillas Hoy Estoy haciendo pollo Y a todo el mundo Le va a poner a hacer pollo ¿Qué es como eso? Yolanda Tú vas a ir Venga Ya estamos terminando De las patatas Vale, las patatitas Bueno Yolanda Todo esto ¿Tú cómo lo estás haciendo? Así Dice que le estás partiendo A la papa Que las tuyas también son chicas Vaya tela Al cosco Que si vas a ir al cosco ¿A dónde voy a ir? Ah, que te vaya al cosco ¿Qué vas a pedir ya? Ponte aquí Porque para que estoy hablando solo Para que estoy loco Aquí Mira Me he quitado la vacuna Mira Ahí Es que me quiero pegar así Y todo Hombre, es que si no Mira, esta la voy a estar Ya terminando Te pones aquí Que te vean también ¿Está? No, así Ahí Es que si no parece que estoy loco Aquí Voy a darte Ya la gente Este hombre Discute con él mismo Porque si no se escucha Es mujer Bueno Bueno Segundito, ¿vale? Ahí está ¿A cuadritos las partimos? Es que yo A cuadritos A cuadritos La partimos nosotros Para hacer tortillas De patatas Que me han mandado Que me han mandado Una galleta Que dicen que están muy buenas Esta 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 Marazán, eh Que es que lo que pasa es Que está con el dulce Que no vea Que no Que me la ha dicho la Minnie Que se la tienes a probar ella Y dice Miriam Pero ¿Se apuntó esta gente? No, las no ha apuntado Y dice Miriam Cuando vaya Me las trae Porque es que están buenísimas ¿Qué galletas? Yo no sé Si ya ha hecho la mamá Uy, qué prezadito Te la voy a mandar Ahora Espérate ¿Qué galletas? ¿Cómo se llaman? Son ¿No serán las Lotus? No No serán las Lotus Porque vamos Estas no son Estas Ah, pero bueno Estas son las típicas galletas Que pienso que yo Vamos a comprarla La americana Estas Pesadita ¿Verdad? Similares a las chias hoy Pero más aplastaditas Y extendidas ¿Vale? Que se me salió a mí Es que son marcas, ¿no? Pero que como Como lo explico Vamos, la típica galleta Que tú haces de mantequilla ¿Qué he hecho La pepita de chocolate? Toma, ya lo enseñé Mira, a ver Este tipo de galletas No, se le han mandado ¿Te le han mandado? Claro, pero la gente que está ahí No lo hagan No lo llega Ah, sí Sí Venga, pues Lo he dicho, ¿vale? Ya tenemos las patatas Lo que vamos a Lavarlas un poquito Para quitarle el humidón La tierra También es tierra No lo hay El humidón La tierra De todo Es que ya está en situación Mariana A ver A ver ¿Por qué la ha sacado el envase? ¿Qué fiesta se ha sacado el humidón? Así no es Ay, ay, ay Ya me estás regalando Ya te había asustado Que hay que ir a sacado el envase ¿Por qué? Si el metálico lo meten en el horno Con el envase Pues metido y todo Claro Lo que te quita es el práctico Lo que quita es el práctico Y ya está Y listo, vamos Y freidora no hay La freidora, mira Está ahí Que la compré Y no se ha estrenado Freidora no tenemos Pero Que lo que voy a hacer Ahora es filtrar el aceite Y nada A ver A ver cómo está el aceite No El aceite Estamos llevando poco uso Poco Poco nada La cosa es que vamos a filtrar Y si se va a quedar Quemos hecho las croquetas Y los filetes de empanado Que tienen las migajitas Como es Aquí hasta que el de la puebla No se anime Y nos requiere el aceite Aquí hay que ir filtrando el aceite Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué calor Una gomilla Que tengo Sí Está por aquí La Esa es la de esta Esa es la de esta Esta es la de esta Esta y esta Azul Y luego lo vuelvo a poner La misma Si hay que orinar Tampoco es calvo Llevo mucho caldillo La has visto Pero la has comprado La has probado No la has probado ¿Qué es? Las galletas Ah, las galletas Que esta ya la ha visto Cada vez que ahí la ha visto Pues esto Esa es que mi vecina Las probó Y me lo dijo Cuando me va a ir al Costco Te trae una cajita Y digo No, una cajita no Ya me traigo dos Una para ti y otra para mi Porque soy tan buena Pero y la magdalena Es que no Yo todavía estoy oficina con la magdalena Pero la magdalena Fue culpa tuya Que no dijiste Espérate que al final Nos vamos al campo hoy Que vamos al Costco Por la magdalena No, la magdalena Si quieres Yolanda Las compartimos Porque son dos cajas Son doce magdalenas Así de grande Vamos Así de grande Pues si es que Compartimos Como son dos gustos Compramos dos cajitas Una de cada Y las compartimos La de manzana Tiene que estar buena Pero eso es para que Y si no quieres De manzana ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Voy a poco para ayudar A la de manzana Vale Le ponemos el aceite Y más limpio va a estar No Mira está ahí Tiene que estar Pero es que luego Después de la manzana Que utilizan No sé yo Como la hacen Porque la tarta de manzana Para mí De aceite estaba Fuerte Para mí De aceite La tarta de manzana Que no probé Bueno La tarta La tarta Joalderá Esta ¿No? Voy a la joalderá Sí La típica La tarta americana Que es la que yo os quiero Hacer con frutos rojos A ver Para no Cállate a probar Ay Dios mío Es que tenemos Tenemos recetas Primero hay que hacer La de la galleta El lotu El aceite Cachado Donde la tenemos Que hacer La galleta El lotu Todavía Eh a ver Eh a Pues eh Tú vas ahí Ahora te toca a ti La que le lleva un rato Voy a limpiar esto Es que no Vamos Esto me dio tu hermana Que fue estupendo Yo lo he hecho ya para todo Lo he hecho en el cepillo Me he dado los dientes Ya para todo Me ha manchado Están muy bien Pues entonces está limpio No está manchado Ya lo tomo para todo Como dirá Ahí A ver A ver Cuando es Juan Carlos No ve Y le damos Y nos da O sea Porque a ver mismo No enseño nada Hasta que no me mande Realito No enseño nada Esto es el milagrito Mira Milagrito de otra marca No Es que hay milagrito Te dije que había Milagrito Cha Que me tenéis que llamar El milagrito El milagrito El milagrito El milagrito Bueno Limpiador la ermita Mismo El que le gusta a mi amigo Estoy ¿Eh? Sí Estamos a finales Ya mismo Ya falta menos Para terminarme Ya falta poquito Y la de chocolate ¿Ves? Como ¿Ves? Tú quieres la de chocolate Quieres la de manzana Pero es que yo no quiero la de manzana A mí no quiere manzana Eso no Así salgo perdiendo yo Que no Es que Vamos a ver Las que son Esas Son De pepita de chocolate Y las otras Las blancas Voy a poner esto más alto La cámara Las otras no eran normales Un segundito Ya me acuerdo No asustarse Que voy a poner más alto La cámara ¿Por qué? Ahí Ahí Son Son normales Con pepita de chocolate Y de chocolate Así en fin Así No sé Que ha estado bien cogido ¿Verdad? Tu hermano Danilo ¿Y cuándo vas a hacer los churros? ¿Qué churros? Los churros ¿De masa? Como la primera vez No te vuelvas Sí Bueno Ya lo haré Es que churros Hace mucha calor Voy a poner esta Aquí tan cercana A freír churros Ahí Además Si viene Pues esto es muy fácil De compartir 3 de chocolate Para ti 3 de chocolate De pepita Para ti Y 3 y 3 Ya está Si vienen 6 ¿No? 6 Claro ¿No? Venían 6 O 4 Venían Creo que venían 6 Creo que venían 6 Sí A ver si puedo colocar Que esto le dé por funcionar No Esto está Ah Hace calor Aquí Hace calor o qué Es a 6 Pues muy fácil Es a 4 y 3 Y está Se caerá Que no la pinta De que se va a caer ¿Vale? Que estamos intentando Colocar la cámara No asustarse Esto me da igual Porque esto Te quede bien Cogido Ahí Ale ¿Te está bien A tu tío Juan También? Mi tío Juan ¿Te está viendo? Sí ¿Qué tenemos Niño Daniel? ¿Está comiendo ya? Son las primeras Niño ¿Tú tienes el aceite Quemándose? No ¿Te está quemando? ¿Te está echando un tritón? Ya pues voy echando papas Es que no sé qué ha cogido Esto de verdad Allá Al final A ver qué me hagan las papas Pues yo Ahí Ahí Seguramente no veis todo Venga Trae No No Qué lejos No Vamos a ponerlo Ya No Lo Vamos a coger Ve Yo no así Con la bandeja Y todo Vamos con el Lo 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 ahora vamos a poner la temperatura aquí ya ver si nos va un poquito mejor, por lo menos está más alto ¿qué pasa Juan? ven por ahora que estamos cocinando está acercado a nieve a darte una vuelta vamos a poner el papel a sorbente y vamos a ir haciendo las patatas que estas son patatas del morino del morino de nada ha hecho muy poca ¿no? no te he dejado nada, no te he dejado es la culpa que hoy hoy tenemos como el pollo barbacoa que está todo más agitado que lo demás hoy tenemos pollo barbacoa y que ya está precocinado en el horno mal hombre la verdad es que es normal pero vamos que ya está total se pasa igual ¿no? por esto lo de la bandeja es que lo pienso pero bueno nada dice cosas mías hombre que gana de frega tiene que entregamos un poco Juan dice que le llevemos un poco a ver los bichos que es lo que deja un bichillo a ver ah Juan tu tío me creí que era Juanito no Juanito nunca me lo vas a llevar un poco o vas a dar la marchena oye ves que yo te voy a sacar permiso de la moto ya se tiene que estar minado tú me no hay que estar minado ya con un platito porque el aceite ya está limpio ya no está limpio ya no está limpio pusiste las papas con el otro papel ¿el papá? ¿el papá no? con el papel verdad que tironzo hoy anda anda que bien lo estoy haciendo hoy la pregona está aquí en el cuarto lado espérate mira las patatas uy las que están moliendo por aquí menos más que no como dirá que menos más que no quemaran todo el aceite hay un poquito de aceite tenéis que mirar cuando venga ya la cocina vamos a ir a reparar venga vamos a dejarla que esté bien y vamos a ir a arreglar lo que hemos roto por ahí ya te ha terminado de si hija que te aproveche después me cuenta como que pasa si te ha gustado o no eso después nos comenta si te ha gustado o no el pollo adiós le tiene que dar la pantalla dos veces dos clips así veis yo nada más linda poco está llevando los pedazones bueno vale vale mira como me he puesto la pierna ay de verdad ay mira esta es del rico mira una garita un bizcocho ah este es el bizcocho es muy raro pero eso no es el bizcocho para que la han hecho no pesaría una encima de otra ya le seguimos con las patatitas vale que se esfrian bien que luego se ponen muy floja vamos a ponerlo aquí mira esto me gusta ponerlo en un plato esto me gusta ponerlo en un plato con los paños después se va a tomar plantas esto has comprado porque tiene bandeadas es hecho tiene bandeadas te esta diciendo que es del cosco también eso es del cosco yo esto no lo he visto y la Yolanda se dio ya no? bueno nada Yolanda pues ya nos contara lo del cosco lo que la has enviado a mi mujer ya nos dirá me esta mandando un audio me esta mandando un audio? pues que parece ah bueno es verdad es que ahora no la has quitado la bandea con lo que venia claro porque me va a ojo y me va a de a de hoy no? yo digo son hechos bueno ya nos enviará que es lo que es el intención era meter el pollo en la pelidora de aire para que le trago la pelidora de aire para que te escucha no? 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 bueno nada al final ya la has no hemos enterado bueno seguimos con las patatitas y yo creo que ya mismo estas van a hacer el anillo vale? que estén crujientes quítale el sonido que esta acopla que nos acoplamos ahí vale? el pollo si tiene en el horno y a ver las patatas que tardan mucho las patatas tardan mucho en aceite vamos a acercarlas un poquito no? porque no vamos a manchar el aceite y ahi y ahi y ahi ahora esta ahora aceite frito vamos a el aceite y vamos a ir Ah, Minerva, ¿dónde está hoy pollo barbacoa? Lo he dicho, me parece. Pero no sé si estaba hecho, ¿no? Yo creo que lo he dicho. ¿Y papas fritas? Sí, vamos, las papas fritas se ven, ¿vale? Pero hoy es pollo precogido. Hoy hemos aprovechado. ¿Pero no es pollo asado? Si no, pollo con salsa barbacoa. Pollo asado con salsa barbacoa. ¿Pero qué es lo que yo he dicho? Has dicho, pero no es pollo asado. Pero no es pollo asado. Y dentro de la veinte que está menos masada. Oh, verdad. Sí, me voy a dar un poco un rato. Oh, qué día. Qué día. Bueno, esto como es normal, habrá que probarlo. Ah, está blanco y rica. Este que pone un poquito más. Está blanco. Te lo he dicho. Ah, que sí. Echa que está. Pues cuando estas estén igual que estas, pues las agregamos. Pero no las frían mucho, porque en fin, no nos cogen las fritas. Es que. Que no cogen las fritas. Entonces, ¿cómo las quieres? A ver. Así. Un poquitín más. Un poquitín más. No se está crudo. Por dentro. Tengo. A ver, crudo no está nada blandito. No está cocinado. Para que está como cocido. A ver, ah. Y lo quieres frito. Vale, pero ahora lo vamos a agregar un poquito aquí. Un poquito más. Mmm. Las patatas que es lo que tiene. Esto también necesita tu tiempo. Y tu temperatura. Es una locura. ¿Cómo? Hay que guardar la mantequilla. Y la dejo a tener fuego. Porque pensaba que no comí para hacer desayunos, ¿no? Mmm. No me tomo un café. Me tomo un café y me meté la cerveza en el coelado, ¿no? Ah, muy bien. Es que no me fijo. Porque hay cristal y el cristal hasta. No me he ponido agua a meter tanto tiempo. Yo espero que no. Vamos a recoger antes. Ya tenemos que irme por su postillo. Nos falta ya una cámara aquí arriba que nos vea que hay una campana, ¿no? Lo que es que ponga la campana duro, aunque sea. Un poquito, ¿no? Mmm. Ahora vamos a ver lo que se escucha la campana. Ahí. Ahí. Ya te llega un poquito. Ya lo rupi ya abritan, ¿no? Venga, vamos a ver lo que se hizo ya. Ya, antes. Ahí. 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 Ya estamos más tranquilos, ahora tiene el litro ahí que le he metido, gracias Aria por seguirme. A todos los que está errando me gusta. Yo sigo aprovechando para ir recogiendo, porque tengo por aquí, esto no lo utilizamos nosotros, pero tú lo has usado eso alguna vez? Son cinco o no? Bueno, no podemos ir menos sitios, ahora mismo nosotros damos bastante vuelta, estábamos cayendo lo que es el carro rojo. No me acuerdo nada, el carro rojo, que traqueteaba ya. Ahora como veo los pañales, empieza a hacer un pañal. A ver con eso lo que le vienen bien, a ver si se va a llevar a no se de tiempo. Vamos a empezar a investigar. Con los biberones, con el chupi... Ustedes fijan que no lo hemos comprado todavía. Tengo que comprar un chupi. Ahora lo voy a hacer, ¿ya tenemos un chupi? No, me hagas ver si es malo... Porque verdorno no, entonces... tan chico? Pues ya queda menos, para que estemos más bien numerosas no... pero necesitamos papeles, mil kilos de manos de hijos ehh... en el par de manos de mi hijo, de Nemi claro, de todo el dominamiento, el don de los amigos el libro familia que pasa el libro familia que pasa el dominamiento es la dominación pero lo que me molesta de ese tipo de cosas es que la administración tiene ya dos datos pero no se los comparten entre administraciones porque si la administración tiene ya los datos o sea, el gobierno tiene ya te registras allí, te lo quitas me acuerdo yo con Aria, con Owe tu vas abajo y hay una de registro de ciudadanos registras allí al niño que más alto te hace falta no, es de guía juzgado registrarse no es juzgado si, es de guía de registro es de guía de ajustamiento y empadronarlo no, no, no es que te piden es de empadronar mixto es de empadronar mixto es de la unión para saber que es por... ah bueno, pero eso donde fui yo ayer los juzgados no también no, yo haciendo lo mismo no, no, no aparte ah, más tu supuesto o piste tú a ver que es por mi bueno seguís aquí viendo o ya pues seguís viendo Daniel bueno Daniel, tu que vas a comer hoy? mira lo que hay en el moririto eh, que vas a comer? ahora que es por un lado o para ella comía a algún lado o para ella comía a algún lado por ahí esto está frío, ¿no? bien, tu y el papel que ha puesto que para ti? un papelito puesto pegado en el cristiano de este metal no, esto no va a dar nada esta dentro la comida no? no, no, no la levantéis abajo? no, yo creo que ya está dentro lo que tengo que mirar a color porque son papeles en elástico y demás echa más papas yo voy a ahora a tu casa por un tape si hombre por uno no va y por dos lo que tiene que hacer es ir al cosco eso a ver, cuando va al cosco no? y nos regalan una bandera de maddalena o algo como diga que aquí esto que todo es ayudar a la familia que está teniendo muchos niños, que estamos levantando los pañuelos de foco. No, que hay orgullas conmigo. Bueno, pero esta es la que va de pro. Esta no la tengo yo. Esta es la que va de pro. Estas están casi terminadas. Vamos a vaciarse de aquí, que están muy flojas. ¿Con tres? ¡Como ya lo hago bastante! ¡Como ya lo hago bastante! ¡Como ya lo hago! ¡Como ya lo hago! ¡Au! Y ahora, más meses que la mano, como ya que se lleve agua... Dice, que no llevo agua, dice. ¡No, no, no! Que no llevo agua. ¿Cuántas veces hemos traído nosotros agua? El agua exista la que ya no está, ¿no? ¿Esto ya? ¿Como ya lo hago? Aquí, si queréis quedar bien conmigo, cerveza. 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 Si puede hacer de la negra, no. Que me gusta más. Si no, la negra está con un regalito. No está buena. No, agua. Me traen agua, ¿usted cree? Esto es un regalo. Llega a la casa con agua. Véjalo. Me traigo con un vino. Un vino. Una cerveza de importación. Ah, y Fabio también se está viendo. Fabio también. Ahora mismo, bien. Lo podéis ver arriba, aquí. Lo podéis ver aquí arriba. ¿Vale? Nueve personas. ¿Vale? Imagino que hay gente que va pasando. Cuando la gente va entrando gente. ¿Vale? Va pasando. Y habrá gente que se quede, gente que se vaya. Que diga algo que tiene más feo. Sí, sí. 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 Vamos a ver. Estoy con por otro papelito. ¿Lo tiene? No. Mira, esta tiene buena pintada. Pero la vamos a dar un poquito más. Yo luego después me daño. Bueno, nosotros aquí nos pasamos un día por allí por el morir. A ver si vamos acá. A ver si vamos acá. Ajá. Ok. Es que con estos calores que no vamos a ningún lado. Es que... Es que... O vamos al campo. Arrancamos el coche. Dejamos arrancar. A que se fríen. Ok. Y nos vamos directamente a cualquier lado donde tenga aire. Bien. Ve. Si. Ya tenemos la patatita. La patatita. A ver. Ah, pues mira. Si, no estoy asurando. Que no estoy asurando. Te he dicho que tiene la enfraya. Y yo le he hecho la papa en la freidora. Que i si. Que la papa en la de... ¿Por qué? Veis. Que tiene eso teniendo la... Y la he hecho en la freidora teniendo la enfraya. Ah. Que la he hecho la freidora teniendo en el fray. ¿Vale? Que alguien lo comunique, que tenga el fray, ¿cómo quedan las patatas? ¿Si quedan crujientes? ¿Vale? ¿O quedan blandas? Hombre, es que yo entiendo que si quedan crujientes, el fray, tiene que estar uno aquí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, mira, ¿no? Lo que pasa es que es otro chisme más, que al final terminas en la cocina, tienes las frayas, tienes el microondas, tienes el horno, ¿vale? Tienes la... la manzadora, ¿vale? La batidora, la tozadora, la cafetera, al final terminas, que pareces un baratillo de esto que te vienes aquí a... ¿Cómo? Creo que la mitad de la gente tiene que dar las penas. ¿Cómo? Porque mucha gente tiene que dar las penas. Ah, vale. Y lo meten a las penas, bueno, va a utilizar por las patatas. Nosotros lo tenemos todo por aquí a retroceder. ¿Vale? Lo tenemos por aquí todo... Pero bueno, me falta el nombre entre ellos. ¿Qué mueble? Otro mueble. Más chisme, palicia. Sí, tiene un poco más recogido para acá. Y el de estos, pero es lo así, que yo... Yo creo que es que estamos aquí ya... Esto es lo que quieras presentar. Quita la hoja, es papel. ¿Eso qué es? Eh... El cogelador. El cogelador, ponerlo ahí afuera. Claro. El cogelador que se va ahí... Y ahí fue en el mueble. Con dos puertas, el micrón, dos puertas. El micrón, no. Dos puertas. Un bajo grande. Sí. El micrón hay dos puertas arriba. Así no te voy a subir. ¿Ahí en la esquina? Ahí, claro. Yo no lo veo, ¿eh? Yo esto no... No lo veo. Joder, si me lo digo también. ¿Qué pasa que la esquina...? ¿Ese hombre se dedica a los de muebles? ¿No te va a decir que no ponga muebles? Hombre, pero es que va a quedar mejor. Es verdad. La esquina llevaba razón. ¿Tú te ves? ¿Veis normal eso? Que un hombre que se dedica a vender muebles diga, no, no, no. O mía, no ponga eso. O chica, no ponga eso. Pero eso va a quedar muy feo. Que no, hombre. Se dedica a vender muebles. Te va a decir, no pongas uno con dos. Pero que lleva razón. Al final llegó razón. ¿De qué? ¿De qué te va a quedar tu chiquitita eso ahí? Claro. Bueno, pues, ¿qué te queda ahí? Pero veis que hacemos, ¿no? Que el primer pecho del mueble se va a tomar recogido. Y como me dije, el micrón nada tenía el frío en el mueble. Y que toda la esquina era recogida. Si el micrón no tuviera en el mueble, tuviera la sociedad de eso. Claro, bien. A ver. A ver, hombre. Tendría que ganar alguna, ¿no? A ver, bien, creer. Tendría mi niña, mi chiquitita. A ver, tiene un taburete para subirse. Pero ya casi que se sube, ¿qué? Anda, papá frita también. Papá revuelta. Papá revuelta. Papá revuelta eso. Papá con huevo. Anda. Anda. Anda, papá revuelta, Juan. Oh, vamos. Papá revuelta. Eso vengo el otro día yo también. No, papá revuelta no. Papá y huevo. Papá y huevo. Es que huevo ha frío. Ah, el huevo es el que viene de la guerra, Juan. Este huevo viene de la guerra. El huevo es el que hemos visto en nosotros, en el WhatsApp. Este moja y no cae la cena, ¿eh? Este moda y te queda con el pato. Dile, bueno, comida es, ¿no? Debe. Oye. Que me llegan notificaciones. Están los niños instalando cosas. Ahora. Y me salen notificaciones ahí en medio. La verdad, 4 mil, bien. Sí, 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 muchos me gustan, ¿eh? Eso, bueno, me gusta, seguí. Ruedecita. Sí, hasta la próxima. Hombre, eso es como ya que se lo pueda permitir que lo haga. El que no, porque me voy a estar. Como está. No estamos... Ay, sí. Bien. Vamos a darle vuelta a que se vayan haciendo. Que van a estar mareadas. No, yo voy a ver si le puedo ir a sacar estos dos ya. Un pedacito. ¿Qué extraño es eso? ¿Y no está mojado? No, está. Si no está mojado, ¿vale? Los extraños mojados para calor, como que no. Yo creo que se le puede poner a los niños ya. Ya, pues no. Venga. Sácalo ahí en la bandeja. No, yo pongo la cajilla aquí. Ay, sí, me lo pongo. Es que me te pongo la cajilla ahí. No, porque está aquí. Aquí está, tú, por ahí. Por ahí. Pintar. Yo para que no sea ahí, mi tía, me te pongo la cajilla ahí. Ah, sí, sí. Para que no sea ahí, mi tía, me te pongo la cajilla ahí. Sí. Para que no se le pongo la cajilla. Vamos a prepararlo. Vamos a prepararlo. Para los bichos. Muy bien. ¿Vale? El pollo. Aquí. Tiene que estar caliente porque te he echado un poco de gana. No, no, no. No, 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 no. El pollo. Amigo. Lo pongo. Ah, vale, bueno, pues pongo lo que quiero mojar. Voy a ir a ir a la piel. Ah, bueno. ¿Me recuerdo los tenedores? Me tengo que le echar. Bueno, pues lo que quiero. ¿Este es lo bueno? Sí, pero espérate. Ya, pero... Uy, me voy a montar este ya. Este es el centro demasiado. ¿Cómo diría que? No lleva tiempo. Debe tener dos veces como nosotros. Sí, ya está. Al final queda un puñito de papa. ¿La tiene que haber echado? No, hace mucho. Voy a buscar. No, tanto que no tiene boca. Menos. Porque es el pollo pañado, ¿eh? Ya. ¡Arián! Me ven yo. Sí. A ver cómo está la mesa. Vale, yo sigo aquí. Vale con la pintura. Estoy mirando ya lo que queda de patata. Para Miriam y para mí. Me voy a buscar. Sí. Mira lo que haces con una hormigada aquí. Que no hay nada de las gafas del infierno. Ya, ya. ¿Para qué? ¿Tú vale pechugo o qué vale linda? Yo voy a querer pechuga y una linda. ¿Una pechuga y una linda? Sí, sí. Pero no le cuesta nada. No, pero la linda no me la recueste. No, no le cuesta nada. Sí. Y la linda lo agradece que tiene chupa huecos. No, lo mío, ¿no? La linda. No, ya linda. No, ya linda. No, ya linda. Qué fuerte. Me llaman. Ha puesto el pollo sin nada. Sí, sí. El pollo que no intentaba curar. No, ya linda. 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 Qué pollo más raro. Ya lo más raro. Ya lo más raro. Ya lo más raro. Y la linda es la cechuga. Nos han engañado, ¿eh? Que sepáis los del posco que nos había echado un pollo con una ala sola. Sí. Y en esta casa eso no se perdona. La linda. La linda no tiene esto. Sí. No, pero lo tienen. ¿Te han echado tres muslos? Me han echado tres muslos. Me han echado tres muslos. Me han echado tres muslos. Y faltan alitas. Ya, dos alitas no me han echado. Que lo sepáis. Me han echado. Un contramuslo, porque no hay contramuslo. Sí. Yo la vi un poco rara la alita esa. También. Vaya tela. Una cachohada. Una grande. De verdad. Qué fuerte. A mi nada está utilizando. A mi nada está utilizando. Por favor. Para que vea ahí el pollo. El pollo que lo vamos a girar aquí. Ahí. Si te va a darte no vaya a caer con la cámara. El pellejo de un poquito. Déjalo ahí. ¿Ya lo he hecho de ir a la ojo o no? Vean con esto. Este es aquí. Ya. Ya tenemos un plato listo. No, es muy caro listo. Es muy caro listo. Es muy caro listo. Es muy caro listo. Hay que ver. Que encima me miran malamente. Vamos a ver. No te preocupes. Que si sobra. Hago croquetas. Sí hombre. Hace croquetas. Como es. Nuestra barra. Bueno. No tengo las recetas de las croquetas. Veamos. Sí. Bueno. Gente. Vale. Tengo también. En la parte de mi perfil. En las redes. Tengo un canal de YouTube. En el que tengo vídeos largos. Que salen todas las recetas que normalmente hago aquí en TikTok. Explicadas paso a paso. Con las descripciones. Donde. Como suelo poner. O que son los ingredientes. Vale. Con las cantidades. Y los pasos que se tienen para realizarlas. Aprovechad y seguidme. Aquí. Vale. Para que tengáis la receta. Que en TikTok la verdad que no te lo da la receta. Simplemente pongo los pasos. Como ya me han sugerido que son muy ligeros los pasos. Que los pongo muy rápido. Pero es que en TikTok son 8 segundos. Vale. Y en 3 segundos ya han dicho la gente. Si le gusta o no le gusta lo que está viendo. Y pasa al siguiente vídeo. Vale. Por eso son muy cortitos. En TikTok. Los TikTok y los Shorts de YouTube. Por eso son cortitos. Vale. Para que no perdés. Lo que es la visualización. Esto lo vamos a dejar. Y vamos a ir terminando ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Es que para que esto es para que estoy loco yo ahora. Ya me apoyó. Que esto es de dieta todo. Sí. Ya no. Y son patatas. Son patatas de estas como naturales. Ecológicas. Eso, ecológicas. Menos mal. Menos mal que tengo aquí el apuntador. Patatas ecológicas. Del molino arenado. Vale. De las mejores patatas que hay. Ya está. Ya está. Vete ya. Es que eso no es ecológico. Venga gente. Nos vamos a comer. Venga gente. A ver que hasta así. No. Como salen los vídeos. Es así. Mmm. Mmm. Esto está. Esto está increíble. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente directo. Recordad que los directos. ¿Vale? Los pongo en YouTube completo. Ahí. No corto nada. Salga bien, salga mal. Así se queda. Venga. Nos vemos. Seguidnos. Adiós.